Oigan, hay unos que se fueron anoche, bueno, sí, anoche, sí, después de que terminaron el programa, los encadenamos y se fueron 24 horas a una cita amistosa. El abogado y Luis Fernando. Vamos a ver la primera parte de cómo la pasaron. Mi camioneta. Nunca se ha subido en una camioneta como esta, jamás en la vida. Estás acostumbrado a andar en el metro. Sí, señor. Como está acostumbrado a andar en el metro, pues en la vida se ha subido una camioneta. ¿Ya me puedo hablar? ¿Ya? Ok, primera vez que me voy a subir en una camioneta, vengan a ver, hasta el chofer incluido. Ay, baboso, es del otro lado. Mira, aparte ya me la ensució. O sea, obviamente me vienen a ver a mí, pero le estoy dando chance a Luis Fernando porque venimos encadenados. Lo que hace, lo que hace, nada más falso, más falso no puede ser el hombre, más falso no puede ser, más falso. Ahora me pueden tocar a mí un beso. A ver, porfa, ¿no? Ay, mira. Sí, me va a dar un beso. Gracias, Ana Morela. Gracias, Ana Morela. Qué miedo, 24 horas juntos. Qué linda manera. Aunque a ver, espérenme. Qué linda manera de romper el hielo, ¿no? Sí, se fueron hasta Garibaldi. Yo no sé cómo llega la cadena de ahí hasta allá. No, la rompieron. Ay, no me digan. Traigo la piedra de yo. Yo quiero ayer. Ah, y sí se acuerdan que ayer les dijimos que iban a tener un castigo si rompían la cadena. No, el público va a decidir, Adrián. Así es, así es, señores. No van a hablar ahorita. Vamos a abrir un juego enamorándonos. Más adelante. ¿Te parece? Vamos a abrirlo. Vamos a abrir un juego enamorándonos para preguntarle a la gente si en castigo por haber roto la cadena se van 24 horas más encadenados. Sí. El público lo va a decidir. Así que contéstenos. No, no. La primera sensación por romper la cadena. No, no, no. Pueden ahorrándonos abierto, muchachos. Y ni modo. Así va a ser. Ni modo. No se discute. No se discute. No se discute. Ni modo, pues, para que aprendan a convivir. No, no, no. Miren, si están ahí alegando, les pongo más días, ¿eh? Llego a mi mamá, no. Todo el fin de semana. Llego a mi mamá, exacto. Ahora sí te acordaste de tu mamá, Cristian. Sí, no, no. Carmen. Primera vez que escucho que la mencionas, ¿eh? Mi mamá, mi mamá, mi mamá, me pongo a llorar ahorita, ¿eh? Mi mamá, me pongo a llorar. ¿Lora? Un día más con este tipo, no. Un día más. Carmen, reza para que la gente le bote. Así que, señores, ya está abierto y ni modo. Ustedes deciden si se encadenan 24 horas más por haber roto la cadena. Así es. Y ahora vamos a ver esta cita amistosa de pleito, de parra. Tuvieron un poquito de todo, ¿verdad? Porque se fueron hasta Garibaldi, pero después rompieron la cadena. ¿Pero cómo durmieron Luis Fernando y el abogado? Aquí están las... Son las ocho de la mañana, necesito ir a hacer mis cosas, necesito ir al baño, necesito bañarme. Sigo encadenado y vean. ¡Gordito! ¡Chris! Vámonos ya, son las ocho de la mañana. No, güey, no, güey, ¿qué quieres? Lo peor de todo es súper incómodo dormir con el señor. Se mueve y se mueve dos veces y me tiro de la cama. ¡Ya cállate! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ay, señores! ¡Qué miedo lo que viene en las próximas 24 horas! Las próximas 24 horas, lo que les espera. ¡Ay, muchachos! La gente sigue votando, ¿no? Sí, Cristian. Miren, es más, la respuesta la vamos a dar como la última de enamorarnos. No, no, por favor. No, para que tengan tiempo de votar a gusto, tranquilos. Ya lo sabremos más adelante. Ya estamos aquí en la última de enamorándonos. Y en este momento se cierran las votaciones del juega enamorándonos.com. Y ustedes, nuestro público, han decidido que Cristian, el abogado, aún en su día del abogado, y Luis Fernando, con un 71% que continúen 24 horas encadenados. ¡Ni modo, muchachos! Pero les voy a advertir algo. Los voy a tener que reparar. Les voy a advertir algo. A ver, venga para acá. Si vuelven a romper, escuchen bien, quiero que me pongan atención. Si vuelven a romper esta cadena, ya no va a haber un castigo sencillo, sino doble, señores. Así es, señores. Y además, en este momento abrimos el juega enamorándonos, que va a estar 24 horas para que ustedes voten por su equipo favorito. Así que empiecen de una vez ya. Ahora, los que bailaron van a estar a disposición de sus votaciones. Así es, nos vemos el día de mañana. Esto fue la última de enamorándonos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.